Yo sé que estás viendo este vídeo y que no estás suscrito, mira el número de suscriptores Estamos cerquísima de los 400.000, muy cerca Así que si te gustan estos vídeos y los ves normalmente y no estás suscrito, suscríbete Y bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo No, estoy grabando el juego Bien Jablillo, perfecto Ahora sí que sí, así que estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo experimento La última semana hicimos una semana de 7 días de experimentos Pero ya os he dicho que no van a acabar los experimentos Sino que los iré trayendo, no tan normalmente Pero sí 3 a la semana, o 2, o según me venga O 1, o una semana no traigo ninguno Según me apetezca a mí traer al canal Pero bueno, como sé que os gusta mucho, los seguiré trayendo Durante muchas semanas, bastante seguido Pero bueno, no todos los días, ¿vale? Para que no os colapséis Hoy tenemos un nuevo experimento Un nuevo experimento que el otro día hice los fracasados contra triunfadores Pero hoy vamos a hacer triunfadores jóvenes contra triunfadores O sea, fracasados jóvenes contra triunfadores jóvenes Jóvenes promesas que apuntaban mucho Y que al final se están quedando estancadas Esta temporada no ha sido la mejor para ellos A lo mejor una nueva temporada, la siguiente temporada Sí que despunta Pero bueno, todavía son muy jóvenes Así que tienen todavía mucha progresión Pero esta temporada no han estado a su nivel Y también tenemos los jóvenes que han triunfado Que esta temporada ha sido espectacular O que ya son grandes estrellas Así que nada, estos son los dos equipos Por primera parte tenemos al Real Madrid Que voy a coger el mando, si no, no podemos verlo Tenemos al Real Madrid con los jóvenes fracasados Tenemos a Vinicius Que esta temporada sí que ha sido la salvación del Real Madrid Pero con el Real Madrid tampoco ha ido tan bien Así que yo creo que también ha sido un fracaso para Vinicius Porque Vinicius esperaba que fuese una gran temporada del Real Madrid Aunque él tampoco se haya fracasado tanto Pero bueno, lo vamos a meter ahí en el fracaso del Real Madrid Gabriel Jesús, que esta temporada está bastante flojo Asensio, otro más de lo mismo Dybala, más de lo mismo Ceballos, más de lo mismo Torreira, más de lo mismo Vallejo, más de lo mismo Zouma, Dierrimina, Lemar Kepay, después un sinfín de jugadores que son jóvenes promesas Todavía tienen mucha proyección Pero esta temporada O ya no van a ser grandes estrellas Pero las próximas temporadas pueden llegar a ser Estos tres, Barán, Reguiló y Barán O sea, Valverde, Reguiló y Barán Se me ha olvidado quitarlo No me digáis Barán, si es una futura, ha triunfado Pero aquí se me ha olvidado quitarlo, ¿vale? Él iba en el otro equipo, pero se me ha olvidado quitarlo Pero no tengo tiempo, así que ahí se va a quedar Y ahora vamos a coger el otro mando Tenemos a las jóvenes promesas Triunfadoras Tenemos a Dembélé A Mbappé A Malcom Oye, Malcom no Malcom tampoco iba aquí, tío Malcom tampoco iba aquí Yo me lo estoy fumando bastante Vamos a meter aquí a este Al final, tío No sé por qué Con las prisas al final Porque no tengo mucho tiempo Se me han transversado algunos jugadores Pero bueno Tenemos a María Sané Artur De Jong De De Jong Rodri Que no sé qué pasa Hernández Derrick Laporte Que esta temporada está siendo espectacular Mira la media que la han puesto ya en fija 86 Alexander Arnold Onana Después tenemos a Gaia Lenglet Dele Ali Rashford Richarlison Saúl Robertson Y un montón de jugadores jóvenes Que están triunfando esta temporada O ya son grandes estrellas Así que nada Estos son los equipos Algún jugador que me falten Al vuelo de los dos equipos Los comentarios me los podéis poner Y nada más ¿Qué equipo creéis que ganaría? ¿Cuál creéis que va a ganar ahora? En los comentarios los dejáis Y vamos ya a ver Quién acaba ganando Vamos para allá Va a comenzar el partido Jóvenes fracasados A la izquierda Con el Real Madrid Jóvenes Triunfadores a la derecha Yo soy el tolmando Y que juegue la máquina Como siempre ¿Qué ganará? Lo veremos ahora A ver si sorprende Los fracasados jóvenes Porque aunque sean fracasados Todavía son muy jóvenes Todavía pueden mejorar mucho Vamos a ver quién gana Comienza el partido Y ojo ¿Qué está Mbappé? Mbappé el joven más triunfador De todos Vaya balonazo La pega en la barriga A Zouma Ojo que van los jóvenes fracasados Se va Asensio Por banda derecha Marco Asensio Que la va a poner Creo No sé qué va a hacer La va a poner o no La va a poner la centra Pero ahí no hay nadie Para rematar hombre Pero vuelve a caer Asensio Otra vez Gabriel Jesús Corner Ahí va otra vez Los jóvenes fracasados Dani Ceballos Para Gabriel Jesús El balón para Leymar Que está del lateral derecho Porque no hay otro lateral derecho Que haya contrado Leymar En el centro Vaya centro más malo de Leymar Ojo los jóvenes triunfadores Y balón para Dembélé Vaya pase de Mbappé Dembélé 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 No llegó por nada Para lo quepa Ahí va los jóvenes fracasados Asensio por banda derecha Ceballos para Gabriel Jesús Gabriel Jesús Que encuentra Ojo 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 Se fue fuera El tiro de Lucas Torreira Creo que es Si era de Torreira La tuvo muy cerca Los jugadores jóvenes fracasados Tío Por poco se adelanta Y a ver a los triunfadores Ojo Cuidado De Jong De Jong para Mbappé 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 Que golazo De Kylian Mbappé Como recuperó De Jong Y no pudo hacer nada Quepa Que golazo Definiendo ahí Pegadito al palo Que golazo De Mbappé Espectacular Empiezan ya los jóvenes Triunfadores Ganando La verdad que tienen mejor equipo Yo antes de hacer esto Yo la verdad que pensaba Que iba a ganar muy fácil Los jugadores jóvenes Triunfadores Mirad como la han puesto Tío Que golazo La verdad Es un golazo Espectacular Donde no llegaba A Kepa Y se adelantan Lo que yo pensaba Y lo que estaba pasando Aunque le estaban costando bastante Los jóvenes Triunfadores O sea Los jóvenes Fragasados No lo estaban haciendo nada mal La verdad Pero se adelantan Los jóvenes Triunfadores Gol de Kylian Mbappé Que Es normal 1-0 Y ahí va a los fracasados Que no se rinde en el centro Era bueno Pero ahí estaba Delic con su cabezón Y Mbappé la gana Y ojo a la contra Dembele Mbappé No Torreira Recúbelo otra vez Le balón para Mbappé Ahora sí Ojo Mbappé Sané 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 para la central La jugada larga La verdad Sané Le vuelve a caer a Sané Sané que busca Que busca Que busca Que busca Pero no encuentra Sané Toca ver a Rodri Rodri para Artur Ojo Mbappé Casi acaba la jugada Tan larga Con gol Y va a acabar la primera parte Con victoria momentánea De los jugadores Triunfadores Jóvenes Y los Jóvenes Joder Que me rayo bastante Son muchas palabras Y los jóvenes Fracasados Van perdiendo Pero Tampoco es que vayan tan Haya un nivel tan diferente La verdad Ahí ven las estadísticas Y vamos a la segunda parte Que quiero ver Quién acaba ganando Ahí van los triunfadores Están en banda derecha Izquierda Hernán del centro Despejaron los Fracasados Pero le llega otra vez Tienen el valor Los fracasados Dybala Que quieren a la contra Quieren marcar un gol Dybala Para que ve Jesús Vaya triángulo Están haciendo ahí Dybala otra vez Vinicius Vinicius Para Ceballos Ebala para Gabriel Jesús Que pase para Asensio Ojo Pueden marcar Pueden marcar Buena jugada El centro Nada tío Los centros Siempre matan Es que Jugar aquí a centro Que juegas en la máquina Es que nunca remata nadie Nunca Y ojo a la contra Dembélé Aquí hablando al final Vamos de jugada en jugada El centro Veis Es que con centro No se va a ningún lado No Ojo a los triunfadores Sané Que pase Que pase De tacón De Sané Para quien ha sido No se que es Fouden Creo que Fouden Ah no Dele Ali que acaba de entrar Que golazo Para los jóvenes triunfadores Está siendo mucho mejor La verdad Se merecen ganar Además Yo pensaba La verdad Que iban a ganar Tenía mejor equipo Es un equipazo Estos jóvenes triunfadores Que han triunfado En el mundo mundial Que repito Los otros También Son muy buenos jugadores Tienen mucha proyección Todavía Pueden ser muy buenos Pero esta temporada O llevan ya varias temporadas Que no terminan de despegar Y se están quedando estancados Pero bueno En un futuro También pueden ser Grandes jugadores Y se siguen mejorando ¿Vale? Pero esta temporada No han estado A su mejor nivel Así que nada De momento Bueno Van a ganar ya Los jóvenes triunfadores 0-2 Minuto 80 Así que yo creo Que esto ya está Visto para sentencia Atacando Los jóvenes triunfadores Alexander Anlo ¿Qué digo? Sané Rodri No es Saúl Es Saúl que busca Rodri ¿Para quién? Para mantener la posición Porque ya creo Que los jóvenes triunfadores Van a mantener la posición ¡Ojo! Uy, uy, uy El a Juárez Que quieren Los triunfadores Que quieren Machacar A los fracasados Va a acabar el partido Quedan dos minutos Pero ojo Que puede acabar En el tercer gol De los triunfadores Dembélé Dembélé El pase Uuu Menos mal que cortó ahí No sé quién era Ha entrado Richarlison No sé por quién Pero Esa era una muy buena jugada Va a acabar el partido En este último corne Y ya vamos a ver Estadísticas Y acabamos el vídeo aquí Y aquí va a terminar El vídeo Y el partido De jóvenes triunfadores Contra jóvenes Fracasados Ganar a los triunfadores A veces Da la sorpresa Y acaban ganando Los que no tienen A priori Tanta ventaja Pero hoy no ha sido Esa sección Porque veis que ha sido Muy superior Los jóvenes triunfadores Solamente dos tiros Fracasados Esa posición Y los triunfadores Y los triunfadores 8 tiros 6 a puerta 57 de posición Un partidazo Para los triunfadores Así que nada señores Gracias por estar ahí Un día más En nuestro nuevo vídeo De experimentos Sé que os encanta esta serie Así que dejad un buen like A ver si llegamos Yo que sé a 5000 likes 6000, 7000 A muchos likes Y también A ver si llegamos A los 400.000 Suscriptores Ya hombre Es que tenemos que llegar Ya Si no estás suscrito Ya sabes Suscribirte Deja un like Comparte el vídeo Aquí os dejo un vídeo Unos vídeos Por si habéis quedado Con ganas de más El botón para suscribiros Está por aquí Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Chao